A todos los artistas que quieras escuchar, Viva el Magazine te invita a disfrutar. A todos los artistas que quieras escuchar, Viva el Magazine te invita a disfrutar, Viva el Magazine te invita a disfrutar. A todos los artistas que quieras escuchar, Viva el Magazine te invita a disfrutar, Viva el Magazine te invita a disfrutar, Viva el Magazine te invita a disfrutar. A todos los artistas que quieras escucharte, Viva el Magazine te invita a disfrutar, Viva el Magazine te invita a disfrutar, Viva el Magazine te invita a disfrutar. nuestro nuevo tema en cualquier plataforma como lo de spotify youtube apple musica y la pueden encontrar que se viene para ese fin de año hoy la canción que estaba en israel es una canción que va directamente para todas esas mujeres que son malas hoy que haya listas y capas de una más de una visión de conocimiento para la hora y la mulana sí señor así que nos vamos a ir con un tema que va directamente para esas mujeres que son malas y yo sé que les va a pegar a más de una canción que va para las danielas valentinas alejandra ya no para las malas para las más que todos para los valentinos perfecto señoras y señores un artista de lujo espectacular que se viene de juntes puntes por ahí vienen más adelante más adelante yo sé que va a ir un punto ok pero todavía no es para este año ok excelente bueno cristian vamos a recordar las redes sociales para que todos se suscriban y escuchen la canción el ausente claro que sí me pueden encontrar en mis redes sociales como cristian gutiérrez guión bajo oficial así me encuentran en cualquier red social y en youtube me encuentran como cristian gutiérrez cristian gutiérrez en todas las plataformas digitales con su canción el ausente en el agüera hoy viva el magazine con la dirección de diego garcía aquí estamos con ese artistazo nos vemos no no no